He estado recibiendo diversas peticiones por parte de ciudadanos respecto a diversas problemáticas. El día de hoy turna tiene que ver con la secundaria número ciento cuarenta María Luisa Ross Landa, ubicada en el municipio de General Escobedo. Para que los niños, niñas, y adolescentes en Nuevo León puedan recibir una educación de calidad, como lo reconoce nuestra constitución estatal y federal, los planteles educativos constituyen el espacio fundamental de ese dicho proceso. Desafortunadamente hoy en nuestro estado hay una serie de escuelas que se encuentran en precariedad, hay que reconocer que tuvimos prácticamente dos años de inhabilitación por la pandemia y no hay manera de que una infraestructura se mantenga si no es con el uso. Tal es el caso de la escuela secundaria número ciento cuarenta María Luisa Ross Landa, ubicada en el municipio de General Escobedo, Nuevo León, en la que padres de familias me compartieron que los estudiantes no acudían a clases presenciales desde hace tres años, y hace apenas unos días estos han regresado a clases sin poder hacerlo de manera digna. Los estudiantes no pueden acceder a las aulas y reciben las clases afuera, como se puede ver en estas fotografías, no sé si me ayudan con el audiovisual, además de que solicito al área de informática habilitar los audiovisuales del diputado Waldo. Además de que esta no cuenta con los servicios básicos de luz, agua y drenaje. Derivado de esto, el rezago educativo, pues es significativo. Los alumnos de tercero de secundaria, por ejemplo, tienen un rezago del sesenta por ciento y ponen peligro su acceso a la preparatoria. Por ello, es necesario que el Instituto Constructor de Infraestructura Física y Educativa Deportiva de Nuevo León, encargado de la construcción, equipamiento, mantenimiento, rehabilitación, refuerzo, reconstrucción, reconversión y habilitación de inmuebles e instalaciones destinados al servicio de la educación pública y deportiva en el estado, visite y en su caso rehabilite dicha escuela. En razón de lo anterior, anteriormente expuesto, pongo a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, mismo que que voy a leer a continuación. Único, la septuagésima sexta legislatura del honorable congreso del estado, acuerde emitir un respetuoso exhorto al titular del Instituto Constructor de Infraestructura Física, Educativa y Deportiva de Nuevo León, para que en el ejercicio de sus atribuciones legales emita la certificación a que haya lugar a fin de que se libere el uso de las instalaciones de la escuela secundaria número ciento cuarenta, María Luisa Ros Landa, ubicada en el municipio de General Escobedo, Nuevo León. Decirle a las y los ciudadanos que han acudido a este recinto a buscarme para atender su problemática, que evidentemente me estoy ocupando de lo que les preocupa y estoy cumpliendo con mi parte. Gracias, presidente, gracias, diputadas y diputadas.